El leitmotiv de mi arte es que cualquier cosa, incluso una piedra mínima, pretendo ser más de lo que es. Y creo que soy una herramienta perfecta para lograr eso. Eso es lo que representa, lo que refleja mi arte desde hace muchos años. Cuando todo empezó, cuando tajé un cuadro, porque me parecía horrible, lo tajé con un puñal, de adelante y de atrás, y cuando le di vuelta, descubrí la tridimension. De ahí en adelante se generó esto que estoy logrando ahora, que se llama High Garbage, en su estructura general. Porque son todos objetos encontrados en la calle, en la basura, cosas que la gente descarta. Y yo las transformo en obras de arte, lo cual me llena el corazón de amor. Y lo que hizo es que tenga una conexión con Dios extrema, un diálogo permanente. Es mi mejor amigo sin lugar a vida. Este es Vulcano. Uy, qué mágico que sos Vulcano, qué mágico que sos Vulcano, qué mágico que sos Vulcano. El humo de mi cigarrillo, encima te hace un efecto especial, terrible. No saben lo hermoso que es tener una cosa hacia adelante. Pasa de ser una obra o una cosa. Con magia, con power, con mucho power. Con mucho, mucho power. Hum, qué hermoso, por favor, smoke. Smoke. Un smoke que se puede tocar, que se puede amasar. Se puede vivir la comida con él, que a través de toda la energía que tiene, le ahoga en sí. Otra maravilla. Es una conexión perfecta entre mi cerebro y mi corazón, que es la esencia del ser humano. Y si supiese una feliz que me hace ser así, a pesar de que también sufro de depresión, porque soy un ser humano. Cosa que era el texto en mi familia. Nunca me consideré un ser humano común por lo menos. Desde chico tuve siempre problemas con mi incursión en la vida. Nunca fui soportado. No así mi arte. Nunca fui soportado. No así mi arte. No thankful. Eso también fue igual a YouTube. Un saludo. No falta jugarlo. No. No. No, no. 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 Gracias.